Llegó la época decembrina y con ella un sinfín de fiestas y celebraciones. Una de las más conocidas en México son las tradicionales posadas, las cuales son una serie de festejos previos a la Navidad. ¿Pero sabías cómo se originó esta celebración que se ha ido arraigando en la cultura mexicana de una forma tan colorida que hace que el mundo voltee a ver la razón de su festejo? Genius Contenido presenta 25 cosas sobre las posadas Tiene su origen en la época colonial antes de la llegada de los españoles, en la que los aztecas celebraban el Panquet Saliscli, celebrando a Huixilopoxtli, dios de la guerra. Estas fiestas solían durar alrededor de 20 días, en la que coronaban a su dios poniendo banderas, árboles frutales y estandartes en el templo principal, conociéndose a esto como levantamiento de banderas. La gente se reunía en los patios de los templos, esperando la llegada del solsticio de invierno. Se festejaban en las casas y se ofrecía comida. Con la llegada de los españoles y posteriormente la conquista, se empezó a inculcar la fe católica entre los indígenas de la Nueva España, cambiando de cierto modo las tradiciones prehispánicas. En 1587, el fraile Diego de Soria, de la Orden de los Agustinos y superior del convento de San Agustín de Acuolman, obtuvo un permiso del Papa Sixto V, que autorizaba a la Nueva España, la celebración de unas misas previas al festejo de Navidad, llamadas Misas de Aguinaldos. Las misas de Aguinaldo eran organizadas exclusivamente por el clero y se celebraban en los atrios de las iglesias, con pasajes del peregrinar de José y María y cantos religiosos. Se les daban regalos a los indígenas. Las posadas son celebradas de los días 16 al 24 de diciembre, que representan el peregrinar de José y María antes del nacimiento de su hijo. Según la tradición, los nueve días de la celebración de las posadas simbolizan la pureza, humildad, caridad, generosidad, justicia, confianza, desapego, fortaleza y alegría, que se debe honrar y cultivar. También representan cada mes de gestación que María tuvo en el vientre a su hijo. A lo largo del tiempo, el mismo pueblo fue agregando elementos a esta celebración y las fueron adoptando a sus hogares. Este cambio fue permitido por la iglesia con el fin de tener una mayor difusión entre los habitantes. Se le llama pedir posada al acto representativo de estas fiestas, que consiste en los cantos de José y María pidiendo alojamiento de su peregrinar hacia Belén. Durante la posada, los asistentes llevan consigo velas y un libro con las letanías que se cantan durante esta representación. Una vez que se les da posada a los peregrinos, empieza el festejo con todos los invitados. Peregrinos Se remonta a la religión católica. Los invitados se dividen en dos grupos. Uno está fuera de lugar con las imágenes de José y María. Empiezan cantando pidiendo posada hacia los que están adentro. El grupo de adentro niega darles asilo y los obliga a irse hacia otro lugar donde se les dé posada. Si se sigue cantando, entonces se les da posada recibiendo a los peregrinos con un canto. Letanía Son los cantos en forma de verso que narran el recorrido de José y María en su peregrinar para pedir posada. Velas o luces de bengala Se llevan en la mano al pedir posada, representan el alumbramiento del camino, que es la luz que guía a los peregrinos. Ponche Bebida tradicional de frutas de temporada surgida de la combinación de la cultura indígena con la española. Piñata Tradicionales en las posadas La más representativa es aquella de Siete Picos que hace referencia a cada uno de los siete pecados capitales, que al romperla, simboliza el triunfo del bien sobre el mal. Es rellenada con dulces tradicionales y fruta de temporada que da símbolo de la gracia de Dios. La gente se venda los ojos al pegarle para romperla. Esto representa la fe y las personas alrededor, la iglesia que indica el camino para vencer los pecados. Aguinaldo Este hace referencia a los regalos de las misas de Aguinaldo en los inicios de las posadas. Se acostumbra a dar dulces, fruta, cacahuates, colaciones y otras cosas en una bolsa. Silbatos Representan la celebración al momento de entrar los peregrinos en el lugar donde se les dio posada. La primera posada se celebró en San Agustín de Colman, en lo que hoy es el Estado de México. En el siglo XIX, si ibas a una posada, tenías que ir a todas, ya que si faltabas a una, era considerado una ofensa. A pesar de la conquista, en algunas regiones de México se conservan algunas tradiciones prehispánicas. Un ejemplo de ello es Chihuahua, donde los Tarahumaras danzan frente a la Virgen. En Chiapas, en la región Xotzil, elevan rezos de alabanza en su lengua. Y los nueve meses del embarazo de la Virgen se rememoran comiendo dulce de calabaza frente al atrio de la iglesia. En la península de Yucatán, la procesión infantil empieza el 16 de diciembre. Los niños adornan ramas a su imaginación, cantan y tocan de puerta en puerta pidiendo su aguinaldo. En las procesiones que se hacen durante el recorrido de las posadas, se entonan cantos navideños tradicionales. Las posadas tomaron mucha popularidad que se expandió a países de América Latina y se les conoce como novena de aguinaldos. Sin embargo, son diferentes a las celebradas en México. Cuéntanos, ¿conocías estos datos? Déjanos tu comentario sobre cómo festejan en tu país o ciudad esta temporada. Dale like si te ha gustado el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido. Esto es Genius Contenido ¡Gracias por ver el video!